¿Te gustan los frijoles? Profeco dice, estos son los enlatados que tienen más proteína y menos grasa. La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, se dio a la tarea de analizar un total de 18 productos de las variedades de frijoles en lata, bayos y negros, de los cuales 7 son frijoles enteros y 11 son refritos. Entre los aspectos que se tomaron en cuenta está el contenido nutrimental, en donde se localiza la proteína, el tipo de grasa, la cantidad de sodio, así como la veracidad de información al consumidor. De todas las marcas, las que tuvieron el menor porcentaje de grasa y el mayor de proteína fueron las marcas Isadora, La Morena y La Sierra, específicamente las siguientes presentaciones. Frijoles charros, entre los mejores platillos de frijolitos en el mundo según Taste Atlas. Frijoles refritos, bayos y Isadora. Frijoles bayos, bajos en grasa y Isadora. Frijoles enteros, claros y Isadora. Frijoles negros enteros, la Sierra. Frijoles bayos refritos, la Morena. De igual manera, la Profeco recomendó a los usuarios revisar que las latas o empaques no presenten señales de golpes, oxidación, abombamiento o defectos en el cierre. Asimismo, es recomendable leer la etiqueta debido a que ahí encontrarás qué tipo de grasa contienen, aceite vegetal o manteca de cerdo.